Música Llorando paso las noches, paso las noches, llorando Para mí el sol no brilla, entre sombra el mundo al amor Música 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 Oh Señor de los milagros, ante ti estamos con mucha devoción Hoy que imploramos tu misericordia En nombre de nuestro alcalde y todo el personal que elaboramos en nuestra municipalidad digital de Chancay Te imploramos mi Señor de los milagros Hablas tu brazo misericordioso Y nos enseñes cada día a ser mejores personas Solidarios Enseñanos a ser muy justos Más fraternos Danos tu bendición Señor Y que en esta municipalidad siempre reine la paz y el amor en todo el personal A nos cada día a ser mejores Para que así seamos ejemplo de tu bondad Mi Señor de los milagros Abre nuestro corazón Para recibir a todos aquellos que necesitan amor de nosotros Señor de los milagros Señor de los milagros Danos Danos tu bendición en este día Y en todos los días del año Porque solo tú lo puedes hacer mi Señor Gracias Señor Y en nombre de todo el personal Y de nuestro alcalde Te damos las gracias Porque hoy nos bendice Y nos abres ese abrazo misericordioso Gracias mi Señor de los milagros Gracias mi Señor de los milagros A continuación invitamos también al grande cenista chancayano Don Antonio Silva Que también tiene una oración para ti Señor de los milagros Señor de los milagros Señor de los milagros Creemos en ti Hijo de Dios Hermano y Salvador nuestro Confiamos en tu bondad y poder Queremos amarte Queremos amarte siempre cumpliendo tus mandamientos Y sirviendo a nuestros hermanos Te damos gracias Porque nos amas Nos atraes con tu imagen Nos acoges en tus brazos Nos guías con tu palabra Y nos brindas tu perdón Señor de los milagros Te consagramos nuestras familias Consérvalas en armonía Nuestras casas Ilumínalas con tu presencia Nuestras alegrías Santifícalas con tu amor Nuestras preocupaciones Acógelas en tu bondad Nuestras dolencias Remedialos con tu misericordia Nuestro trabajo Fecúndalos con tu bendición Señor de los milagros Hoy el pueblo chancayano Te rinde Te rinde veneración Bríndanos tu bendición Como todo ser humano Ilumíname a los ojos A mi mente dale luz Oh dulcísimo Jesús Que moriste en el Calvario Te llevo por relicario Siempre adorando tu cruz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!